Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y primero les quiero dar las gracias por los comentarios que han dejado. Hay unos muy lindos, me ponen muy contenta leerlos. Por ejemplo, uno que decía que es como si yo fuera una amiga, muchas gracias. Y que les gustan los videos, que tengo cercanía con las personas y que ¿por qué no tengo millones de seguidores? De verdad, muchas gracias. Bueno, esto es lo único que tengo como más de evento social, como les contaba Instagram, apenas lo ocupo, pero espero que mi trabajo les sirva. Así que en este video vamos a hablar por qué es tan difícil dejar a alguien, por qué es tan difícil dejar una relación, incluso puede ser sabiendo que nos está haciendo mal la relación, que no está funcionando. Yo creo que lo primero es entender que es difícil dejar a alguien que uno quiere, porque como vimos muchas veces, incluso en las relaciones de apego habitativo ambivalente, no es que no haya amor, no es que no haya cariño, lo hay, pero estamos hablando de distintos idiomas y la relación no está funcionando. Y a veces van a pensar, ah, pero esta persona habitativo o de un estilo de apego inseguro, terminó conmigo y ahora está feliz casado. Pero lo más probable es que si no lo trabaja, su apego siga presente y no vamos a saber cómo es el matrimonio. Entonces, este es el trabajo personal que hay que hacer. Y lo otro, también entender que tiene su tiempo el terminar, que aunque la palabra suene fome y esté escrita en muchas partes, es un proceso y a veces uno necesita tocar fondo. Me acuerdo en psicología cuando hablaban de las personas con depresión, a veces uno necesita tocar fondo para empezar a salir. Entonces, en la relación algo va a pasar o algo no va a pasar y vamos a sentir esta necesidad de terminar, de entender finalmente que esto ya no estaba funcionando. Y esto nos va a hacer crecer, esto nos va a querer hacer cambiar, caminar a un apego más seguro, encontrar a una persona que responda a nuestras necesidades. Bueno, aquí anoté algunos puntos importantes porque no sé si les he contado que mi memoria no es tan buena, así que anoto algunas cosas para que no se me olvide decírselas. En general, cuando estamos en una relación de apego y tatío ambivalente, nos empezamos a poner excusas como bueno, la relación no es tan mala, mi relación no es perfecta, pero ¿qué relación lo es? O a veces sé que la relación no es buena, pero me justifico. Quizás es el lugar donde estoy cómoda, quizás, o cómodo, me asusto pensar o no creo en la posibilidad de encontrar a otra persona, como lo habíamos visto antes. Y lo que pasa después, cuando finalmente terminamos, es el efecto rebote. Cuando siento que estar solo, este efecto rebote me confirma que lo que hice estuvo mal, porque empiezo a sentir la necesidad de estar con alguien, de volver con esta persona, de querer estar con otro, de ir corriendo a los brazos de esa persona. Y como se ha comprobado en distintos estudios, cuando terminamos con una persona, cuando se ha hecho un escáner cerebral, se activa la misma área que cuando nos quebramos un brazo o una pierna. O sea, aquí se hace importante el cuidarnos, el entender que es como si estuviéramos enfermos, porque dejar a alguien no es fácil, no es que lo dejemos de querer, es más o menos un salto de fe, pensar que a uno le va a hacer bien estar un tiempo solo, buscar estrategias para estar bien estando solo, cuidarse, y creer que la próxima relación va a haber una persona que sí esté más para nosotros, de la forma en que nosotros necesitamos que ella o él estén para nosotros. Pero sí, requiere de valentía y este efecto rebote va a pasar. Y cuando volvamos a hablar con esta persona, va a ser porque los mecanismos del apego se activaron. Así que no hay que sentirse culpables, es algo que probablemente va a pasar. Pero sí tener fuerza, tener voluntad, no sé, rezar, creer, saber que va a llegar alguien mejor. Porque si no creemos en esto, ni siquiera vamos a ver las oportunidades. Vamos a seguir atrapados en una relación, vamos a volver a dejar que nuestra pareja sea al azar, quizá buscar a alguien porque no queremos estar solos, porque nos pidió estar en una relación. Pero lo importante es ahora entender si nosotros estamos dispuestos a estar con esta persona, a gastar nuestra energía con esta persona, si somos un aporte para esta persona y esta persona para nosotros. Que no sea al azar, que sea algo que nosotros mismos elijamos y busquemos. Y imagínense, qué mejor que decirle a una persona que estamos con ella porque era lo que buscábamos, lo que realmente elegimos. Eso sería algo bonito de escuchar, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando volvemos? Bueno, en general las relaciones evitativas, ambivalentes empiezan a ir de mal en peor, eso es lo que tiende a pasar. Y cuando volvemos se empieza a repetir el mismo esquema, a lo que otros psicólogos llaman relaciones tóxicas, que te empiezan a quitar la energía. Estas relaciones evitativas, ambivalentes, bueno, algunas veces esta energía se quita, se quita, se quita hasta que quedamos casi muertos. Eso pasa. Y aquí hay una investigación que se hizo que a mí me gustó mucho, que fue con un ratón. Muestran cómo los ratoncitos estaban con su mamá y muestran qué pasa cuando a ellos se les quitó la mamá. Cuando a ellos la mamá se fue y ya no estuvo con ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que la frecuencia cardíaca de los ratoncitos pequeños empezó a bajar. La hormona del crecimiento perdió fuerza y ahora dejaron de jugar entre ellos o se movían mucho menos. Y el experimento fue que empezaron a reemplazar todo lo que hacía la mamá con un pincel, por ejemplo. Y lo que se descubrió fue que empezaron a funcionar como antes. Cuando los empezaron a alimentar, los ayudó con la frecuencia cardíaca. Cuando empezaron a calentarlos con mantillitas, etc., mantuvo la actividad física que tenían antes. Y cuando empezaron a peinarlos con un pincel, como les comentaba, esto ayudó a la hormona del crecimiento. Tres cosas se necesitaron para suplir a la mamá. Pero con la mamá se suplían todas estas necesidades. Lo mismo pasa con los seres humanos. Solamente necesitamos una figura importante para que supla todas nuestras necesidades. Por eso es tan importante esta figura. Por eso nos cuesta tanto alejarnos de alguien al que designamos como nuestra pareja. Una figura así importante. Pero otro estudio que a mí también me gustó mucho, que quizá lo han visto en TED Talks, las charlas de TED, es uno que habla sobre el estudio de la felicidad. Y cómo está comprobado que somos más felices de acuerdo a las relaciones positivas, positivas, que tengamos con otro. Esas relaciones que nos hacen sonreír, esas personas con las que estamos y nos sentimos que podemos ser nosotros mismos, nos sentimos cómodos según el gesto que pongamos. No sé si les ha pasado que están con personas o en lugares con personas que se sientan incómodos de dar su opinión o de estar ahí o no sepan qué hacer cuando están en ese lugar. Es la gente con la que nos sentimos bien, la que nos hace estar contentos, la que aumenta nuestra calidad de día, la que aumenta incluso nuestros años de día. Entonces, ese dicho de es mejor estar solo que mal acompañado es muy cierto. Es mejor compartir con seres, con animales, incluso con plantas, con algo que nos haga sentir esta felicidad de estar contentos, haciendo quizá lo que nos gusta. Y aquí hay otra parte importante que es cuando las conductas de desactivación, que hablábamos que pasan en el apego evitativo, son útiles. Estas conductas son cuando empezamos a desaparecer, ¿verdad? Que el apego evitativo a veces se ocupa como mecanismo de defensa para proteger su espacio, el desaparecer, no contestar tanto el teléfono, no llegar tanto a la casa, o perdón, llegar más tarde a la casa, pasar más tiempo en otras partes. Bueno, cuando estamos terminando una relación que no nos hacía bien, que creemos que podemos estar con alguien mejor, ocupar mejor nuestro tiempo, no perder el del otro, empezamos a ocupar estas conductas y en este caso son positivas. No hablar con esa persona después de terminar, buscarla menos que antes, dejar de ver, muchas personas se quedan viendo las redes sociales, el Facebook, el Instagram, lo que sea de esta otra persona. No ver eso. Cuando tus amigos te vuelvan a hablar de esa persona, quizá por un momento no querer escuchar lo que te comentan sobre esa persona. Y nadie se muere de amor y el tiempo lo cura. Y si uno cree, cree en la posibilidad, de verdad, de merecerse algo mejor, yo estoy segura, segurísima, que se encuentra. Muy segura. Y por lo mismo vimos del ejemplo del ratón, que cuando estamos solos necesitamos cuidarnos, necesitamos suplir estas necesidades que esta otra persona, bueno, quizá no nos daba, pero que eran importantes para nosotros. Por ejemplo, buscar una red de apoyo, eso significa poder estar con mi familia, poder estar con mi gato, con mi perro, poder estar con esta red de apoyo que me hace sentir contenido o contenida. Y lo otro es no culparnos a nosotros mismos si volvemos a ver a esta persona, porque tenemos que entender que es un mecanismo de apego. Me acuerdo que incluso yo tuve una paciente que me dijo, no, yo me voy a despedir, se iban a despedir a un hotel, me dejó contarlo por si acaso, jamás diría el nombre, y era como la vez de despedida. Y eso quizá para otra persona sería ridículo, pero a ella le funcionó, ella volvió a hablar con él unas dos, tres veces más, y ahora está en una relación con otra persona. Así que, bueno o malo, nadie sabe, uno o no más, uno solamente. El psicólogo es un guía, no les dice qué es lo que tienen o no tienen que hacer. Y lo otro es escribir las razones por qué terminé, o preguntárselas a mi amiga, por qué fue que terminé, porque no sé si les pasa a veces que muchas personas te dicen, termina, termina, porque te hace mal. Incluso a veces los hijos dicen, mamá, termina, estás triste, papá, déjala, mamá. Bueno, si lo dice un niño, o volver a preguntarle a nuestros amigos, o anotar, porque cuando terminamos con alguien, empezamos a idealizar a esa persona. Nos acordamos solamente de lo bueno que era, de lo lindo, lo amoroso, lo generoso, pero no nos acordamos cuál fue la razón por la que terminamos. Por eso es importante anotar. Y ahí empiezan a dar ganas de volver, ¿verdad? Y sabemos que se va a repetir el mismo ciclo. Y lo otro es pedir ayuda a un ser querido, que va a lo mismo de la red de apoyo, buscar a este mejor amigo, buscar a esta persona con la que nos sintamos cómodos hablando. Bueno, y eso es. Espero que les haya servido. De todas maneras, esto requiere, a mí me encanta esa palabra, a leap of faith, un salto de fe al vacío, pero hay que tratar de hacerlo medio al vacío, pensar un poco, pero igual tirarse, porque si uno piensa, se queda pensando toda la vida. Así que de repente es importante meter un poco de acción, saber que está mal, saber que sí es necesario volver a hablar un par de veces con esta persona, tampoco es malo. Ir, en el fondo, dejando, no sé, como cuando uno deja el cigarro, cuando uno deja algo que le cuesta dejar, pensando en cómo lo puede hacer, pero sí con voluntad, con fe, porque si no, uno puede seguir para siempre, para siempre y el resto de la vida, y morir así, juntos para siempre, pero peleados para siempre también, que quizá no es un final muy bueno. Les mando un besito grande, si les gusta el video, por favor suscríbanse o hagan like, y también pueden pedir una hora conmigo si quisieran. Cuídense mucho, un besito grande, que tengan un buen fin de semana, bueno, hoy día es viernes por lo menos acá, les mando un besito. Chau, chau. Cuídense mucho.